Música Bueno señores, al final de este programa quiero pedir por favor, director, la imagen de una comunicación de Yolanda Martínez, en la directora de Procompetencia, ahí está la carta que el día 24 Yolanda Martínez se remitía al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Básicamente en esta carta Yolanda Martínez está presentando una solicitud para que se realice una auditoría. Ella recuerda que se vence el plazo, en pocas semanas se vence. Entonces le dice, bueno, que luego de saludarle y todo lo demás, me dirijo a usted de mi calidad de presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia y al final le está planteando que está pidiendo, independientemente de nuestros excelentes indicadores en los sistemas gubernamentales de medición, ella dice que le informa que ha solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría de gestión y que están a la espera de que dicho órgano constitucional incorpore esa entidad al plan de auditoría. Al parecer hay versiones diferentes de lo que ha pasado en el caso de Yolanda Martínez, pero la verdad es que la carta está ahí recibida, firmada, ya hace más de una semana, dos semanas casi, cuando ella requirió que fueran auditados esos recursos que se reciben en Procompetencia. Agradecemos que se han compartido esta documentación con este programa para mostrárselo a ustedes. Mañana vamos a seguir pendientes, tenemos otros casos. Agradezco a la gente que escribe, periodistaeditfebles.com a través de nuestras redes sociales. También recibimos de forma continua informaciones. Gracias a los patrocinadores de este programa que tanto aquí como en las redes sociales permiten que se impulse más y mejor contenido con un equipo trabajando para hacer posible un programa que diga la cosa como es. Yo les agradezco el día de hoy, hoy es lunes, comenzamos la semana, así que revisamos nuestros propósitos. Espero que ustedes logren los suyos siempre que sean buenos. Así que mañana aquí nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces.